Hola, este es un tutorial para que sepas cómo inscribirte al aula Comunidad Docentes en Línea. Una vez que entras a Brightspace, en la página principal podrás encontrar el icono que se llama Descubrir. Da clic sobre él. En esta ventana podrás ver el aula. Lo único que tienes que hacer es dar clic sobre el nombre. Para inscribirte nuevamente, clic en este botón y aquí lo que nos indica es que la inscripción se realizó correctamente y que posteriormente podrás ver este curso en el widget Mis Cursos. Damos clic en el botón Aceptar y por último, si quieres entrar al aula, lo único que tienes que hacer es dar clic en este botón. Aquí ya estamos dentro del aula Comunidad Docentes en Línea Primavera 20 y ya estamos inscritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!